El Por Ti Estaré de Cepeda enloquece a sus fans en las redes. El ex-concursante de OT ha compartido unos segundos de la canción de su primer single en la que se pretende ver otro mensaje de amor a su compañera y amiga Aitana. Ha llegado el momento tan esperado por los muchos fans de Luis Cepeda, uno de los concursantes más carismáticos de la edición del 2018 de OT, el del lanzamiento de su primer single, con Universal Music, Por Ti Estaré. Y los pocos segundos que ha compartido en Twitter han hecho enloquecer las redes hasta colocarlo en el trending topic nacional. Que Por Ti Estaré barra por ti ya estuve y estaría barra por ti pinté la vida de nuestra habitación barra en el cuadro de tu boca barra sin saber de qué color barra por ti estaré. Casi musita el cantante gallego con su particular voz, rasgada lo justo, en esa primera canción y no ha necesitado más para contentar a la vez que impacientar a sus múltiples seguidores. Pero también para confirmar que si en el concurso de TVE llegó a convertirse en un fenónimo, el fenómeno Cepeda, al ser el concursante de esta edición que resistía a las nominaciones como ninguno, solo sucumbió a la quinta, es porque ese halo melancólico que le acompaña le puede hacer vender muchos discos. Y más si a esa atractiva personalidad se ha unido la especial amistad que mantiene con su compañera Aitana, otra intérprete con luz propia, que todo el mundo se aventura en considerar algo más y que hace buscar en cualquier gesto la confirmación de su idilio. Buscar en el estribillo de Por Ti Estaré otro mensaje oculto para la bella jovencita era algo inevitable. Y, evidentemente, ha pasado. Gracias por ver el video.